¿Qué es la clasificación de camiones con Fórmula NUM-SCT-012 en México? Se clasifican los camiones que son los que son unitarios con una C y con un 2 o con un 3, dependiendo del número de ejes que traiga. En el caso de que tengamos dos ejes, se le conoce como rabón y las vocacionales normalmente pueden llegar a ser mudacero refresquero, también volteos y algunas otras aplicaciones. Cuando tenemos un C3, se le conoce como Thornton, el cual uno de los vocacionales va a ser la revolvedora y los que sean semejantes que pueden traer dos ejes motrices atrás o únicamente uno. Y finalmente el tacto camión, que es la T con dos o con tres ejes, ¿qué van a hacer para diferentes aplicaciones? Normalmente el que tiene dos ejes es para maniobras y para lo que corresponde a movimientos de ruta cortos y el que tiene tres ejes es para caminos largos, para arrastrar ya sea desde un remolque hasta el full.